estamos a ver si conseguimos madre mía que entrada más rara he hecho bien de un día parece que ni supiera hablar vale nos cogemos esto por aquí cogemos esto por acá poder tenemos algo que no es poco bien lo primero que voy a hacer es equiparme esto esto y eso vale le voy a meter dos flechazos a ese pavo vale plegado uno menos a ver si se le consigo dar bien que suerte ha tenido vale 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 vamos a colocar aquí esto bueno que no me hace falta realmente hacer esta pijotada pero bueno madre mía que poca cosa hay por favor que poca suerte estoy teniendo últimamente con los con los cofres tío vale vamos a ver por aquí arriba aquí no creo que haya nada la verdad pero vamos a intentar cruzar si nos matan muertos estamos pena no por comardes sino por leales ahí a tope por lo menos nada más empezar ya hemos arramblado a uno que no es poca cosa vale 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 bien 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 hemos llegado hemos llegado vale hijo de puta casi me mata el niño me cisco una manzana dorada y pillamos conforme podamos una espada de diamante que tiene que haber seguro mira 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 y esto lo pillamos también lo pillamos nos lo intentamos equipar lo más rápido posible quitamos esto ponemos esto quitamos esto ponemos esto nos ponemos esto a la mano vale vale ese whatsapp mío y lo voy a contestar porque yo lo vivo estoy nervioso vale 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 vamos a hacer la del pulpete cogemos esto aquí bien he visto que me están tirando flechas efectivamente me están tirando flechas y lo que voy a hacer es subir subir rápido por aquí por aquí quiero estar arriba quiero estar arriba porque me siento más seguro mira ese le vamos a intentar tirar uno se ha caído por su propio pie a ser le tengo que tirar por huevo pero como no le he tirado pero que estamos locos o que quedamos el y yo vale madre mía soy el asesino el killer el machaca killer soy el machaca killer que se ha caído por su propio pie a ser le tengo que estar aquí en el momento de